Hola Acuario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana del 2 al 8 de enero Acuario, vamos a ver qué está pasando en tu vida en estos días espero que hayas pasado muy felices fiestas navideñas y que hayas recibido y estés recibiendo un magnífico 2023 que pases también bonitos reyes vamos a ver qué pasa en esta semana del 2 al 8 de enero Acuario, las cartas me dicen que es un momento como de paz, de tranquilidad donde todo se empieza a poner en orden todas aquellas emociones que te estaban alterando todas aquellas situaciones empiezan a despejarse tú empiezas a fluir con lo que hay ¿por qué? porque se vienen grandes y buenas noticias para ti me dice que ves con mayor positividad este 2023 porque todo empieza a encajar y lo que era penoso se vuelve alegre lo que era problemático se vuelve solución así es que los éxitos vienen para ti entonces vamos a empezar con temas financieros de dinero donde hay dinero que viene a tus manos sobre todo un dinero que tiene que ver con algún tipo de herencia familiar que por fin parece que toca tus manos también dinero que pueda venir por suertes, por loterías dinero que viene de camino vámonos a ver también a nivel de las cuestiones de trabajo alguna noticia que te hace sumamente feliz sumamente, vamos a decir, como alegre es un objetivo tuyo que por fin se está cumpliendo hay un relanzamiento de tu carrera profesional donde, y aquí se ve, puede esto estar llevando un mejor contrato una excelente venta, un momento de, digamos, de crecimiento para ti un momento de gran fortuna profesional, laboral, ¿vale? si tú no trabajas, porque hay gente que dice que yo no trabajo bueno, piensa que en esa actividad donde tú te estás todos los días vas a tener una gran felicidad vas a tener tal vez una excelente noticia, ¿vale? ok, entonces, vámonos a ver también que Acuario que está buscando trabajo Acuario que me está buscando trabajo le viene un trabajo le viene un trabajo eso sí te digo, se ve que trabajas mucho se ve que hay, sí, una buena paga también se ve que por algún motivo hay algo en este trabajo que no se te termina de cocinar aunque me dice que eres muy bueno para esto que tienes, la gente que te está contratando que te está pasando la voz para esto dice, hemos visto en ti esa facilidad o esa habilidad que tú tienes y por eso te queremos pero tú de alguna manera no te sientes que puedes o no te sientes que es esto tan bueno para ti es más, esto de aquí lo puedes estar recibiendo para que tengas mayor información de parte de una persona que es conocida tuya o alguien conocido tuyo que intercedió por ti y por eso se firma este contrato laboral ¿vale? así es que excelentes noticias para Acuario Acuario, adicionalmente a nivel de lo que sean las relaciones Acuario pone de su parte en temas donde yo veo que hay mucha relación con terceras personas que pueden estar un poco enturbiando tu relación ¿sí? sobre todo quienes llegue esta tercera persona de cara a lo que es el hogar ¿vale? entonces y yo creo que esto se va a estar calmando se va a estar disipando hay conversaciones muy buenas que se van a estar teniendo y dices como que por fin vuelve a llegar la fortuna a mi vida de cara del ser amado ¿vale? y de alguna forma aquella situación tan triste tan desconsoladora que vivías con la pareja de alguna forma pasa a otro nivel donde las cosas la vida te vuelve a sonreír en el sentido sentimental así es que lo veo excelente para ti en relación a en relación al amor de acuario que esté buscando una relación hay una persona que digamos que toca tu puerta que aparece en tu vida o tal vez con quien vienes ya conversando las cartas me dicen que vuelve a ti el amor vuelves a tener esa alegría de vivir vuelves a tener ese brillo de alguna forma en tu vida y algo que está pasando muy interesante es que aunque te tienes algunas dudas con esta persona parece ser que todo irá viendo en popa para las personas que están en relaciones ocultas relaciones de triángulo triángulo amoroso las cartas me dicen que que puedes estar decidiendo justamente si seguir adelante o no con esta persona vas a poder como desgranar la relación y aunque hay un amor mutuo de alguna forma sientes que no tienes esa vamos a decir esa proyección de futuro con esta persona y eso es como que te descorazona porque sigues cargando esta relación de triángulo esta relación oculta y esto como que pesa pesa bastante de llevar en este sentido yo creo que a raíz de esta semana se conversará mucho en esta de esta proyección de futuro que la hay o no la hay y eso es lo que vas a estar conversando yo creo que si hay proyección de futuro pero bueno hace falta que converséis y que lo encontréis en cuestiones del hogar y de la familia las cartas me dice que vienes pasando tal vez un momento complicado difícil con terceras personas que pueden haber estado involucradas en tu hogar en el pasado un poco que me estás diciendo que hay mucho sufrimiento por esto y que necesitas un cambio radical este cambio radical yo creo que sí que se va a estar dando porque se toman decisiones de sacar adelante esta problemática que hay y te digo se ven como terceras personas que influyen mucho a nivel del hogar y yo creo que esto se va a estar superando con la ayuda de los miembros de la casa en cuestiones de salud la verdad es que se te ve muy bien tal vez depurando un poco tal vez toda la comida tal vez toda la bebida descargando el hígado cuestiones similares pero en principio simplemente hacer ejercicio cuidarse un poco en la alimentación te va a hacer que te sientas aún mejor angelito mío espero de todo corazón que tengas un excelente 2023 este inicio esta primera semana de 2023 te recuerdo que tienes las predicciones de 2023 acuario predicciones 2023 en todas las redes sociales y las tres bendiciones para acuario 2023 ya listas para ti te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye